Bienvenidos a Criptos con Mike. En el vídeo de hoy vamos a analizar el top 100 criptomonedas de CoinMarketCap. Voy a estar dando mi opinión una a una de todas las monedas del top 100 de CoinMarketCap. Evidentemente pues en algunas profundizaré un poco más, en otras no. Seré 100% sincero, si una moneda no la conozco os lo diré directamente, no conozco la moneda. Y la intención con esto es que os hagáis una idea del top 100 de qué monedas me parece que tienen más potencial y cuáles tienen menos potencial. Así que vamos a empezar. Tenéis todas las monedas que vamos a comentar en el exchange de CoinEx, que es un exchange sin caer el gase, es decir, que no os van a pedir ningún tipo de identificación para poder utilizarlo, simplemente un correo electrónico. Tenéis enlace a este exchange en la descripción y en el comentario fijado. Bien, como sabéis en el número 1 tenemos a Bitcoin, la moneda líder de todo el mercado y evidentemente creo que sí que va a subir. Si me preguntáis a mí a cuánto creo que podría llegar Bitcoin a este mercado alcista, en mi opinión unos 120 dólares, me parecería un precio bastante razonable. Siempre evidentemente con un margen de error, pueden ser 110, pueden ser 130, 140, va a depender, pero para mí un precio de 120 podría ser algo bastante posible con Bitcoin. Evidentemente es una moneda que con una capitalización de mercado tan alta y si llega a 120 mil dólares pues estaría haciendo un por dos. Así que sería una moneda conservadora que no estaría haciendo grandes multiplicaciones. Después, si queréis otra moneda conservadora pero que pueda hacer más multiplicación que Bitcoin, en ese caso tendríamos la moneda de Ethereum, que actualmente está en unos 3 mil dólares y en mi opinión podría llegar a unos 10 mil dólares. Todavía no hemos visto una explosión realmente fuerte de Ethereum durante este mercado alcista, pero hay que tener en cuenta de que próximamente podría salir el ETF de Ethereum. Además, históricamente hemos visto cómo Ethereum suele liderar las subidas de mercado que luego pasa a las altcoins. Veremos este mercado si es distinto porque últimamente estamos viendo bastantes memecoins subir. Es como que este ciclo está siendo un poco distinto al resto de ciclos, pero sigo pensando que Ethereum es una moneda conservadora que puede tener potencial de hacer más o menos 1x3 o 1x4. Bien, después tenemos a Tether USDT, una moneda estable, así que no la vamos a comentar. En principio es una moneda fuerte, aunque siempre tiene la sombra detrás del tema de si podría ser insostenible porque no están muy claras las cuentas de Tether. Yo solo os diré que pienso que es una moneda bastante sólida, pero que igualmente cuando tengáis monedas estables lo suyo es diversificar entre USDT y principalmente USDT, que son las dos monedas estables más importantes. Bien, después tenemos la moneda de BNB, que está muy ligada al exchange de Binance, que ha tenido problemas regulatorios en Estados Unidos. El antiguo CEO de Binance, que se llama Champeng Zhao, estuvo investigado, lo han condenado a cuatro años de cárcel. Y aunque es una blockchain que me gusta, muy barata, que lideró en gran parte el pasado mercado alcista, el tema de finanzas descentralizadas y también el tema de algunas memecoins y monedas de baja capitalización de mercado, pienso que con todos los problemas regulatorios no me fío demasiado de BNB. Sí que pienso que pueda subir algo este mercado alcista, pero teniendo en cuenta la capitalización de mercado tan alta que tiene, no creo que tenga grandes multiplicaciones y con los puntos negativos que he comentado, para mí no merece la pena como inversión. Aún así, no me parece un mal proyecto. Después tenemos el proyecto de Solana, es un proyecto que sinceramente es de los pocos proyectos antiguos que considero que tienen mucho potencial. Realmente voy a confesar que Solana no supe ver el potencial que tenía para este ciclo. Pensaba que sería como el resto de monedas más antiguas y que se quedaría atrás, pero vemos como no. Vemos como Solana ha mantenido posición dentro del CoinMarketCap, vemos como Solana ha subido espectacularmente de precio durante el mercado bajista hasta ahora que estamos ya entrando en un mercado alcista. Las subidas de precio de Solana han sido muy buenas y además vemos como muchos proyectos que últimamente están de moda, de narrativas, de más tema de memecoins y cosas parecidas, están saliendo en Solana. Además hemos visto algunos airdrops muy importantes dentro del ecosistema de Solana y lo que vemos es que Solana no para de aumentar en TVL, no para de aumentar en usabilidad. Por lo tanto, considero que Solana es un proyecto de los antiguos, de los pocos que tiene potencial para este mercado alcista y pienso que lo va a hacer bastante bien. Así que si queréis una moneda conservadora, creo que Solana podría ser una buena opción. Simplemente para analizar un poco su gráfica, podemos ver cómo tuvo un comportamiento muy bueno de precio para su mercado alcista, llegando a 250 dólares por moneda y una caída espectacular de la moneda de Solana, llegando a unos mínimos aproximados de unos 12 dólares, 12-13 dólares. Todo esto, para quien no lo sepa, para quien no estuviera en esa época, fue por el tema de FTX. Al caer FTX, pues gran parte de las monedas de Solana las tenía el fondo de inversión del propio FTX y por lo tanto hubo mucho FUD con este proyecto, pero vemos cómo a pesar de todo ese FUD, el proyecto ha hecho una subida espectacular de unos 13 dólares a unos 150 dólares que tiene actualmente. Entonces, teniendo en cuenta que es una moneda de más, que vemos cómo ha soportado muy bien un mercado bajista y vemos cómo ha superado muy bien noticias que realmente en otro proyecto lo hubieran podido llegar a matar, lo que estamos viendo es un proyecto muy fuerte y que además vemos cómo actualmente tiene usabilidad y además se ha comportado bien en precio. Así que, con todo esto, os comento que para mí Solana es un proyecto conservador bastante interesante. Después tenemos el tema de USDC, moneda estable. Como os comentaba, yo diversificaría si tuvieran monedas estables entre USDT y USDC. Me parecen las dos monedas más seguras, por así decirlo, dentro de lo que serían monedas estables. Después tenemos la moneda de XRP, es de la narrativa de ISO 20022. Todo el tema de los pagos internacionales, pagos bancarios, es un tema que a mí personalmente no me gusta nada. Además, XRP es una moneda que tiene una capitalización de mercado altísima. Sé que hay gente por ahí que está más especializada en XRP que dice que tiene un futuro brillante, que lo van a utilizar todos los bancos del mundo, todas las empresas y tal, pero para mí no tiene ningún tipo de interés. El proyecto de XRP, la narrativa de ISO 20022 tampoco me acaba de agradar demasiado. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, XRP no tiene potencial. Y además no tiene potencial sobre todo por el tema de la capitalización de mercado que tiene, que ya es de 28.000 millones. Además, XRP es un proyecto muy antiguo dentro del mercado y que siempre está con las promesas de va a revolucionar el mundo, todo este tema, pero nunca llega realmente a verse la usabilidad real de XRP. Además, otro punto negativo de XRP es que siempre ha tenido la sombra detrás de la SEC, porque demanda un proyecto de XRP, ha estado durante muchos años con juicios y hace aproximadamente unos meses o un año, no sé exactamente cuándo, vimos cómo XRP ganaba parcialmente uno de esos juicios contra la SEC. Lo que podemos ver es que el proyecto de XRP ha estado en unos mínimos de 0,33 durante este mercado bajista y ahora está en 0,50. Es decir, una subida que ni siquiera llega a 1x2 a pesar de una noticia tan importante como el tema del juicio contra la SEC, que es un juicio que lleva muchísimos años. Entonces, si ni siquiera con ese supuesto catalizador tan importante para XRP como era el tema de ganar el juicio contra la SEC, si ni siquiera sí ha conseguido mover mucho más el precio de XRP, no considero que nada vaya a mover el precio de XRP a grandes precios durante este mercado alcista. Así que para mí, XRP no es un proyecto interesante para invertir en este mercado alcista. Bien, pasemos a la moneda de TomCoin, que como sabéis, TomCoin es la moneda de Telegram. No es la moneda oficial, porque aunque inicialmente sí que fue lanzada por el equipo de Telegram, por temas regulatorios decidieron dejarla y dejaron de desarrollar, digamos, esta blockchain o esta moneda, pero se creó una comunidad que empezó a desarrollar el tema de TomCoin. Entonces, ahora lo que hace Telegram es implementar tecnología de TomCoin, pero simplemente la implementa, es decir, no la está desarrollando. Es un proyecto que podría llegar a ser interesante, porque hay que entender que Telegram tiene un público muy amplio y además vemos cómo implementan la tecnología de TomCoin dentro de Telegram. Pero es verdad que cuando analicé el proyecto de TomCoin hace ya bastante tiempo, era un proyecto muy inflacionario. Es verdad que ha pasado ya más de un año, igual ya no tiene tanta inflación, así que si os interesa TomCoin, dejadme en comentarios y la estaré analizando. Como digo, como puntos positivos, una gran comunidad, realmente un desarrollo activo. Como puntos negativos, esa inflación que tenía cuando la investigué en su momento. Después tenemos el tema de Dogecoin. Dogecoin, a pesar de ser una moneda antigua y ser una memecoin, creo que lo podría hacer relativamente bien, porque creo que la comunidad de Dogecoin sigue relativamente potente, aunque ha disminuido bastante. Pero a diferencia, por ejemplo, de Shiba Inu, pues creo que Dogecoin aún tendría algunas posibilidades de tener un comportamiento relativamente interesante este mercado alcista. Pero yo, sinceramente, mi planteamiento es que, siendo una memecoin que siempre tiene más riesgo que otro tipo de monedas, y teniendo la calificación de mercado ya de 20.000 millones, y siendo una moneda más antigua y con una comunidad que está en decrecimiento, no pienso que Dogecoin sea la mejor opción dentro de las memecoins para este mercado alcista. Así que, aunque creo que pueda tener un comportamiento relativamente importante durante este mercado alcista, creo que serán unas pocas X, y además pienso que hay mejores oportunidades. Y pasamos directamente a Shiba para deciros que, en el caso de Shiba, sí que no creo que tenga demasiado potencial para este mercado alcista, porque creo que Dogecoin sigue manteniéndose por encima de Shiba en cuanto a comunidad, y Shiba Inu creo que ha ido perdiendo comunidad y que no tiene posibilidades de convertirse en una memecoin relevante durante este mercado alcista. Bien, después tenemos la moneda de Cardano, que es una moneda bastante antigua, es una blockchain, que se ha comportado relativamente bien en pasados mercados alcistas, pero, en mi opinión, es una de esas monedas antiguas, que no tiene demasiado potencial para este mercado alcista, y que va a ser superada por otros proyectos más nuevos. Además, es un proyecto que ha sobrevivido a base de su comunidad, pero, realmente, tecnológicamente, tardan muchísimo, muchísimo en desarrollar su tecnología. Vemos como constantemente está siendo superada por otros proyectos, vea ese Ethereum, vea ese Solana, etc. Prácticamente todos los proyectos a nivel DeFi son muy superiores a Cardano, porque dentro de Cardano apenas hay ningún tipo de finanzas descentralizadas, y, por lo tanto, para mí, Cardano es una comunidad que ha sido fuerte históricamente, pienso que también va a ir un poco en decrecimiento con los nuevos proyectos que vayan saliendo, y, para mí, es una moneda que, aunque pueda subir algo de precio, no tiene para nada tanto potencial como otros proyectos que vamos a ver en este vídeo. Así que, para mí, no es una moneda que me interese. Bien, pasamos a Avalanche. Nada que decir de Avalanche, no me interesa tampoco, no me quiero extender. Luego, en el tema de Tron, es una moneda muy vinculada a Asia, pero que ha tenido bastantes polémicas, porque se comenta que, digamos, no es orgánico lo que se mueve dentro de su blockchain. Además, el CEO es una persona bastante controvertida. A mí, personalmente, el proyecto de Tron no me gusta nada. Después tenemos el tema de Polkadot, que pasa ahora mismo que con Cardano, pero todavía peor. Polkadot es un proyecto que prometía mucho y pasó a un mercado alcista. Venía a solucionar el tema de la interoperabilidad, pero hemos visto cómo no lo ha solucionado. La interoperabilidad ya se está solucionando con los breaches, con tecnología de mensajes como Layer 0, como Wormhole. La gente realmente utiliza breaches. No utiliza Polkadot para ningún tipo de interoperabilidad. Y lo que vemos en Polkadot es que hay un sistema cerrado, con muy pocos proyectos que merezcan la pena, y que, prácticamente, no tiene ningún tipo de uso. Ha vivido mucho también por quien era su CEO, igual que en el caso de Cardano. Tanto el CEO de Cardano como de Polkadot eran, inicialmente, las personas que fundaron, junto a Vitalik Buterin, el proyecto de Ethereum. Han vivido mucho de la figura esa del CEO, pero son dos proyectos que, para mí, no tienen potencial. Y en el caso de Polkadot, muchísimo menos. Vimos el tema de las parachains, aquellos que seáis más antiguos, cómo fueron un fracaso en cuanto a comportamiento de precio. Vemos que no ha solucionado el tema de la interoperabilidad. Para mí, uno de los mayores fallos de Polkadot, precisamente, ha sido el pensar que su competencia iba a meterse dentro de sus parachains, porque, al final, hay que entender que Polkadot estaba jugando en las ligas más grandes, junto a otros proyectos como Solana, Cardano, Ethereum, etcétera. Y la intención de Polkadot era la interoperabilidad dentro de la blockchain, pero, para ello, lo que hacía era una interoperabilidad cerrada, con unos pocos proyectos que podían estar dentro de Polkadot. Y, además, eso es pretender que tu competencia, aquellos contra los que compites, se van a meter dentro de tus parachains. Y, evidentemente, eso no ha pasado ni va a pasar. Así que, para mí, Polkadot es un proyecto absolutamente muerto. Así que, para mí, no tiene ningún tipo de interés. Si tenéis que elegir entre Polkadot y Cardano, os diría que os quedéis con Cardano, que, al menos, el comportamiento de precio ha sido un poco mejor que el de Polkadot. Bien, Bitcoin Cash es un fork de Bitcoin, no tiene ningún tipo de interés, un fork antiguo de Bitcoin, y que, realmente, pues, lleva mucho tiempo en posiciones parecidas a esta, pero no tiene ningún tipo de interés. Después tenemos Chainlink, que es un oráculo, también está metido en otros temas distintos, pero, principalmente, es conocido por ser un oráculo. Si queréis invertir en oráculos, invertid en Chainlink, porque, realmente, no hay ningún oráculo que le haga sombra. Sí que hay algún oráculo más, que, igual, sale aquí en el top 100, no estoy seguro, pero, realmente, el oráculo más importante y más conservador sería Chainlink. No suele tener comportamientos de precio demasiado buenos, así que, si esperáis grandes rivalizaciones, no es vuestro proyecto. Ahora, si queréis un proyecto así un poco más conservador dentro de esta narrativa, podría ser interesante. Para quien no sepa, ¿qué es un oráculo? Simplemente es la conexión entre los datos del mundo real con los datos de la blockchain. Es decir, cuando tú quieres que haya una reacción en la blockchain a partir de datos del mundo real, pues, utilizas un oráculo. Bien, pasamos al tema de Near Protocol. Sinceramente, no conozco bien el proyecto, así que no voy a opinar. Después tenemos el proyecto de Polygon, el proyecto de Matic. El proyecto de Matic no tiene demasiado interés desde mi punto de vista. Es verdad que el pasado mercado alcista, pues, sí que tuvo un tema de NFTs. NFTs, hubo algunas colecciones NFTs. Aquellas personas que no querían, por ejemplo, estar en Ethereum porque era demasiado caro, pues, se iban o bien a Solana o se iban a Polygon. Aunque, personalmente, Solana se comportó todavía mejor con el tema de NFTs. Eso no lo he comentado, pero el pasado mercado alcista, muchas colecciones NFT en Solana lo hicieron muy bien. Pero otra alternativa para aquellas personas que no querían pagar las fees tan elevadas de Ethereum era el tema de Polygon. Hoy en día, pienso que no tiene demasiado interés y yo, sinceramente, no es que me disguste el proyecto, pero no creo que tenga potencial y no creo que merezca la pena invertir en este proyecto. Después tenemos Litecoin, moneda antigua, que para mí no tiene tampoco ningún tipo de interés. Después tenemos Internet Computer, una moneda distópica que tengo un vídeo en el canal, no me gusta nada. Un comportamiento pésimo en precio del proyecto de ICP. Quiero que veáis esta gráfica, un proyecto totalmente manipulado en su lanzamiento, que salió a unos precios elevadísimos, cayó en picado y ya nunca ha remontado. Vemos que su mínimo durante el mercado bajista, aproximadamente, ha sido unos 4 dólares aproximadamente, es decir, se ha hecho 1 por 3. Y para mí no merece para nada la pena este proyecto, ni a nivel de gráfica, ni a nivel de precio, ni a nivel de usabilidad, ni nada, porque realmente era un proyecto muy cerrado, un proyecto muy distópico del control de Internet y, sinceramente, no pienso que tenga utilidad ni ningún tipo de interés, así que lo descarto automáticamente. Para mí este proyecto de ICP no me gusta absolutamente nada. Después tenemos Unuset Leo, sinceramente no lo conozco, así que no voy a opinar. Tenemos el proyecto de DAI, una moneda estable, si no recuerdo mal, medio algorítmica, es decir, que tiene en parte respaldo en monedas del mundo real o activos del mundo real, pero después también tiene respaldo en otras monedas y tiene respaldo también a nivel matemático, si no me equivoco. Es una moneda dentro de las que serían como semi-algorítmicas que podría tener un poco más de seguridad, pero igualmente este tipo de monedas no me generan demasiada confianza. Ahora, si tenéis que utilizar DAI, porque por la razón que sea, para unos pocos cientos de dólares, no pasa nada, pero yo no almacenaría dólares a largo plazo dentro de esta moneda porque no me genera confianza. Esta es mi opinión personal. Después tenemos el proyecto de Uniswap, que es un DEX, el DEX principal dentro de Ethereum. La verdad es que no tengo analizado exactamente este proyecto a nivel tokenomics, así que tampoco quiero opinar demasiado, pero solo puedo decir que Uniswap sigue siendo el DEX más importante dentro de Ethereum. No parece que vaya a dejar de ser el DEX más importante dentro de Ethereum, y para mí es un proyecto importante, interesante y que realmente sirve dentro de la blockchain. Es un proyecto que realmente tiene una utilidad dentro de la blockchain y además es el líder dentro de lo que sería Ethereum de DEX. Ahora, puntos negativos. Pues negativos que al último han tenido algunos problemas con Estados Unidos, con regulaciones de Estados Unidos. Veríamos qué ocurre con eso. De todas formas, he estado mirando algunas noticias y parece ser que incluso después de las noticias de que había tenido problemas en Estados Unidos a nivel regulatorio, las transacciones en Uniswap incluso habían aumentado. Es decir, que la gente no tiene miedo a ese tipo de cosas, por lo menos no en el caso de Uniswap, y parece que el proyecto podría seguir adelante bastante bien. Entonces, creo que podría ser un proyecto interesante. Si queréis invertir en tema de DEX con un poco más de seguridad, creo que Uniswap podría ser un buen proyecto y como digo, sin haber analizado los tokenomics, simplemente por la percepción que tengo del proyecto y la historia que tiene el proyecto y realmente la usabilidad que tiene el proyecto. Bien, también tenemos el proyecto de Render, que es un proyecto de renderización, renderización en la nube descentralizada. Es un proyecto que parece interesante. Sí que tengo un análisis del proyecto, pero no recuerdo menos tokenomics. Pero es un proyecto que me parece interesante, sirve para renderizar. Entre algunos usos que tiene, que pueden ser varios, por ejemplo, videojuegos, diseño, etcétera, uno de los usos que tiene este proyecto sería para el tema de inteligencias artificiales. Es por eso que, por ejemplo, en CoinMarketCab aparece la sección de inteligencia artificial. Pero Render realmente no es un proyecto de inteligencia artificial. Render es un proyecto de renderización. Y la renderización puede llegar a utilizarse para el desarrollo de inteligencias artificiales. Pero bien, de todas formas, me parece un proyecto que puede ser interesante. Después tenemos Ethereum Classic, otro fork en este caso de Ethereum, ningún tipo de interés, así que no lo saltamos. Tenemos el proyecto de DEDERA, es un proyecto que me parece interesante, una canalización de mercado un poco elevada, pero me parece que es un proyecto interesante. Tengo varios vídeos en el canal si os interesa este proyecto. Y realmente es interesante porque el proyecto de DEDERA tiene asociaciones con proyectos súper importantes, IBM, Google, varios bancos, Doge Telecom de telecomunicaciones alemán, bancos coreanos. Es un proyecto que tiene muchos vínculos con empresas muy importantes que están lanzando nodos dentro de DEDERA. Y es por eso que pienso que el proyecto lo podría hacer relativamente bien este mercado alcista. Así que es un proyecto también más o menos conservador desde el punto de vista de MarketCap. y pienso que lo podría hacer bastante bien. Después tenemos este moneda estable, así que no lo voy a opinar. El proyecto de Aptos es un proyecto que repartió un airdrop bastante interesante, unos 1.000 dólares, y fue uno de los primeros proyectos en lanzar un airdrop antes de que venía todo este boom de los airdrops. Es un proyecto que no me gusta demasiado, no creo que tenga realmente demasiada usabilidad, aunque tenía que analizar algunas métricas, pero es verdad que tiene un posible catalizador. Y es que el proyecto de Aptos repartió una pequeña parte en forma de airdrop, pero tiene reservado gran parte de su allocation, es decir, de su cantidad total de tokens para futuros airdrops. Y por lo tanto podríamos ver en el futuro cómo Aptos lance más airdrops y eso puede hacer que suba el precio por la especulación en un mercado alcista. Así que dentro de lo que cabe, no me parece tampoco un mal proyecto, no me parece que tenga demasiada usabilidad, pero que sí que podría tener algunos catalizadores que podrían hacer elevar su precio. Pasamos a la moneda de Pepe, que sería una memecoin, y dentro de las memecoins que hemos visto hasta ahora, que hemos visto Dogecoin, Shiba Inu y Pepe, esta sería la memecoin más reciente. Es una moneda que salió durante este mercado bajista, es decir, hace unos pocos meses, un año aproximadamente. Para mí es un proyecto que tiene un gran potencial. Tenéis un vídeo también en el canal analizando el proyecto de Pepe, un paro tres de vídeos, donde os explico por qué con detalles, pero para mí es un proyecto que tiene mucho potencial. Creo que va a ser la memecoin líder de este mercado alcista y en mi opinión podría hacerse fácilmente un por diez, un por veinte durante este mercado alcista, si no más, veremos qué ocurre, pero para mí un por diez, un por veinte podrían ser buenos objetivos de precio dentro de Pepe. Es decir, que podría llegar a unos 40.000, 80.000 millones de capitalización de mercado. Habrá que ver cómo se comporta el tema de las memecoins en este ciclo, porque estamos viendo bastantes memecoins últimamente subir mucho. Hay gente que dice que las memecoins se van a diluir entre varios proyectos de miles de millones y por lo tanto ningún proyecto va a subir suficiente, pero de todas formas, para mí, si queréis una memecoin relativamente conservadora, para mí Pepe es la mejor opción y como digo, entre un por diez y un por veinte me parece más que razonable para el proyecto de Pepe. Personalmente es un proyecto que me gusta mucho y que sigo muy de cerca desde hace muchísimos meses. Tenéis perfectamente los vídeos en el canal hablando del proyecto a 250 o 500 millones de capitalización de mercado. Es decir, que se ha hecho más de un por siete desde que estuve hablando de este proyecto. Bien, también tenemos el proyecto de Cosmos, también el proyecto de interoperabilidad, competidor en este caso de Polkadot. Cosmos, sinceramente, como moneda no me interesa demasiado, aunque dentro de ese ecosistema ya hemos visto como varios proyectos hubo el boom en el tema de los airdrops, pero como moneda per se el tema de Cosmos no me parece especialmente interesante. Así que, si tenéis que elegir entre Cosmos y Polkadot teniendo en cuenta de que Cosmos tiene menor capitalización de mercado, teniendo en cuenta de que hay proyectos interoperables con Cosmos que se van a comportar bien en este mercado de alcista, pues yo elegiría Cosmos, pero sinceramente no me interesa ninguno de los dos proyectos. Bien, después tenemos el tema de Mantel que es una L2 de Ethereum. Sinceramente, no la he investigado, la tengo pendiente. Podría ser interesante, así que si a alguno de vosotros le interesa que comente Mantel, pues dejádmelo en comentarios y lo estaré analizando. Pienso que este mercado de alcista podría haber ciertas L2 que lo hagan bastante bien, L2 que están todavía por salir. Mantel ha salido ya y creo que Mantel si tiene un buen proyecto que como digo no lo he analizado en profundidad, también podría ser uno de estos proyectos. Después tenemos Cronos, la moneda de CRO, proyecto de un Zex, sinceramente no me interesa lo más mínimo, así que directamente no lo voy a comentar. Después tenemos Inmutable X que es una especie como de lanzadera de juegos blockchain, es digamos dentro del sector blockchain actualmente del tema de gaming el proyecto más importante y a mí personalmente no me interesa demasiado, capitalización relativamente alta, es una lanzadera antigua y por lo tanto pienso que vendrán proyectos de gaming bastante potentes este mercado alcista y pienso que esos proyectos que vengan potentes serán proyectos más nuevos y proyectos que atraigan mucho más al retail que un proyecto antiguo como Inmutable X, así que para mí tampoco tiene demasiado interés. Filecoin, pues la verdad la anexen en su momento, no recuerdo muy bien de qué va, no me interesa demasiado, proyecto antiguo, tampoco lo voy a comentar, Stellar, tema ISO 2000022, si os interesa ISO 2000022 si no queréis invertir en XRP porque tiene categorización de mercado demasiado elevada, tenéis la opción de Stellar a 3.000 millones de categorización de mercado. No es mi expertise, no es lo que domino, así que os lo dejo a vosotros si queréis invertir en Stellar, pero como comento a mí narrativa ISO 2000022 no me interesa demasiado. Después tenemos otra de mecan bastante nueva que sería Dog with Hat, es un proyecto que la verdad no tengo analizado a nivel pues de holders, a nivel de tokenomics ni nada parecido, al final es una meme, normalmente tienen todo liberado, pero tendría que analizar un poco el tema este, sinceramente no pienso que lo vaya a hacer tan bien como el proyecto de Pepe, Pepe va a ser para mí el líder dentro de las meme coins, pero eso no significa que no puedan salir otras meme coins que lo hagan también bastante bien, entonces si queréis investigar Dog with Hat, pues investigadlo, aunque yo personalmente lo que haría, yo de forma personal sería si quiero algo conservador dentro de memes, algo que muy probablemente suba, pues invertiría en Pepe y después ya iría buscando otros proyectos, uno o dos proyectos más de meme coins con cotizaciones más bajas y también le metería algo por si acaso, pero algo que realmente viera que es una tendencia, que a la gente le apasiona, yo realmente este meme no lo acabo de ver claro, pero es mi opinión personal, después tenemos el proyecto de Caspa, tenéis un vídeo en el canal, un vídeo de los más vistos del canal hablando de Caspa, si os interesa el proyecto, sé que en su momento cuando lo investigué pues me pareció interesante, de hecho subió bastante de precio, hizo bastante multiplicación desde que la comenté, pero sinceramente es un proyecto que está muy relacionado con el tema de los mineros porque hay muchos mineros que están interesados en que el proyecto siga subiendo, he estado leyendo bastantes críticas sobre el proyecto de Caspa, también es un proyecto que veo que no tiene tanta atención como antes, entonces es un proyecto que aunque inicialmente me parecería interesante y de hecho ha subido bastante, no acabo de ver este proyecto subiendo demasiado, no creo que haya suficiente atención en este proyecto ni interese demasiado este proyecto a día de hoy. De todas formas no digo que sea un mal proyecto, simplemente que no lo considero como un proyecto para mí relevante personalmente, no es un proyecto en el que yo actualmente esté invirtiendo. Bien, pasamos a Stacks, no sé qué es Stacks así que no lo voy a comentar, OKB, imagino que del Exchange de OKEX, tampoco lo voy a comentar, es de un CEX, normalmente las monedas de los CEX no se suelen comportar demasiado bien, hardware tampoco la conozco, después tenemos The Graph, proyecto de inteligencia artificial, sinceramente no me interesa este proyecto y pienso que hay proyectos de inteligencia artificial antiguos que estaban en el mercado, que prácticamente no tenían capacización de mercado, subieron con todo el tema relativo de inteligencia artificial, pero pienso que hay varios proyectos de inteligencia artificial que han salido durante este mercado bajista o inicio de este mercado alcista, proyectos más nuevos que lo pueden hacer muchísimo mejor que los proyectos antiguos de inteligencia artificial y The Graph sería uno de esos proyectos antiguos que para mí no tienen suficiente interés, veo que el interés está en proyectos más nuevos, así que dejando aparte el tema de la tecnología de The Graph, lo interesante que pueda ser, para mí no es un proyecto que tenga potencial para este mercado alcista. Después tenemos Arbitrum y Optimist, 2L2, las 2L2 principales por así decirlo, no estoy muy seguro si esperar grandes multiplicaciones en estos dos proyectos, es verdad que margen de crecimiento tienen bastante, pero no veo tanto interés como antes en Arbitrum y en Optimist, es verdad que hay muchos proyectos también más recientes que están centrando más el interés, no me parecen malos proyectos, probablemente puedan hacer unas pequeñas multiplicaciones, pero no creo que tengan un gran porcentaje de multiplicación, de todas formas, como digo, no me parecen malos proyectos. Después tenemos el proyecto de Bitensor Tao, proyecto de inteligencia artificial, el Bitcoin de la inteligencia artificial, un proyecto muy interesante con unos tokenomics muy buenos, un proyecto que sirve para crear inteligencias artificiales descentralizadas y por lo tanto para mí es el proyecto líder de la inteligencia artificial. Para mí es el proyecto que tiene más posibilidades de ser el proyecto triunfante en inteligencia artificial y con 2.500 millones de categorización de mercado con una corrección bastante importante desde sus máximos y que para mí es un proyecto que puede hacer multiplicaciones todavía bastante potentes y que además a nivel marketing el hecho de que la gente le llame el Bitcoin de la inteligencia artificial puede hacer que suba bastante porque al final la inteligencia artificial creo que va a ser uno de los nichos que más suba durante el mercado alcista. Así que para mí Bitensor es un proyecto muy interesante para este mercado alcista. Después tenemos el proyecto de BitChain el proyecto de VET tema de trazabilidad no me interesa proyecto antiguo en su momento ya tuvo que quedar no pienso que vaya a ser tendencia a este mercado alcista el tema de la trazabilidad y VET es un proyecto ya antiguo que para mí no tiene interés para este mercado alcista. Después tenemos el tema de SUI hay gente que le ve potencial gente que no yo sinceramente no le había demasiado potencial es cierto que hay alguna MemeCoin dentro de SUI que por ejemplo HSUI que es una moneda que se ha comentado bastante hay gente que dice que en SUI podría venir una oleada del tema de MemeCoin en el futuro no lo sé a mí sinceramente SUI personalmente no me interesa demasiado este proyecto así que yo no invertiría en el proyecto de SUI a nivel personal sin ser recomendación de inversión como nada de lo que estamos hablando en este vídeo el proyecto de Maker pues no apetece comentar nada sobre Maker Injective una L1 que parecía que lo estaba haciendo muy bien durante el mercado bajista un proyecto L1 que explotó mucho igual que Solana pero que realmente no lo acabo de ver claro es un proyecto que no veo que la gente lo comente habitualmente no es un proyecto que vea que la gente realmente lo utiliza a pesar de que ha tenido una realización de precio altísima pero sinceramente no lo termino de ver claro de todas formas si queréis una L1 alternativa por ejemplo al proyecto de Solana pues podría ser Injective una opción pero sinceramente no lo termino de ver claro Monero moneda de privacidad no creo que suba de precio si queréis Monero por privacidad me parece perfecto ahora si queréis Monero como inversión no me parece que sea la mejor opción así que sinceramente yo no invertiría en Monero a nivel inversión de revalorización a nivel privacidad puede ser un proyecto interesante Fita Network o Teta Network o como lo queráis llamar no me interesa Torching tampoco creo que tenga potencial para ese mercado alcista Phantom proyecto antiguo uno de los primeros proyectos en los que yo invertí que me fue muy bien el pasado mercado alcista con el proyecto de Phantom con revalorizaciones muy altas pero también creo que ha pasado su momento no creo que sea el momento de Phantom creo que ya empieza a ser irrelevante y por lo tanto habrá proyectos mejores para este mercado alcista así que yo personalmente hoy en día no invertiría en el proyecto de Phantom después tenemos el proyecto de Fecha I proyecto de inteligencia artificial que igual que otros casos que os comentaba antes es un proyecto antiguo pero ¿qué pasa con Fecha I? pues que hicieron un comunicado muy interesante y es que el proyecto de Fecha I junto a otros dos proyectos de inteligencia artificial se van a unir para crear un superproyecto de inteligencia artificial así que no voy a comentar nada de Fecha I porque ya va a dejar de existir cuando salga el nuevo proyecto de inteligencia artificial un proyecto de inteligencia artificial que si sumamos un market cap superaría al proyecto de BitTensor puede ser un proyecto con bastante potencial lo estaré comentando en un vídeo en el canal pero como digo no merece la pena que comente un proyecto que se va a disolver y que va a convertirse en uno nuevo así que dejamos Fecha I para cuando salga esa nueva moneda después tenemos el tema de Celestia proyecto que repartió Neidro muy conocido durante ese mercado que está iniciando Alcista es un proyecto que me gusta tema de modularidad vemos como ha tenido bastante buena recepción por parte de los inversores pero el problema de Celestia como ya comenté en un vídeo es el tema de la inflación es un proyecto bastante inflacionario entonces aunque es un proyecto que a mí personalmente me parece un buen proyecto un proyecto que sería interesante para invertir en este mercado Alcista debido a la inflación que tiene el proyecto de Celestia yo personalmente no invertiría en este proyecto si queréis saber todo el tema de la inflación y tal pues tenéis un vídeo en el canal buscáis criptos con Mike Celestia y lo buscáis el vídeo más reciente que tenga sobre Celestia hablo sobre eso entonces yo personalmente teniendo en cuenta los tokenomics de Celestia a pesar de que el proyecto me parece que tiene potencial no invertiría en este proyecto porque la inflación le come demasiado el potencial de realización de precio así que para mí no tiene sentido invertir en Celestia a nivel personal después tenemos Floki Memecoin antigua para mí no tiene ningún tipo de interés y yo no invertiría en Floki Lidlodown no tengo nada que comentar Algorand moneda antigua ni siquiera sé de qué va pero no me interesa nadie está hablando de Algorand el proyecto de BOM parecía que podía ser un competidor de Pepe pero se está quedando un poco atrás en Market Cap de todas formas si queréis una moneda Memecoin relativamente conservadora dentro del ecosistema Solana si queréis apostar por el ecosistema Solana quizá BOM podría ser una opción sigo pensando que Pepe va a ser la líder pero BOM podría ser algo interesante Token de Bitgate Token de UNCEX personalmente no me interesa nada Core no sé qué es SEI un proyecto que hay gente que le gusta gente que lo odia irrelevante para mí no tiene ningún tipo de interés el proyecto de SEI después tenemos el tema de Júpiter que es un DEX dentro de Solana que repartió si no recuerdo mal un buen airdrop no tengo mucho que comentar porque realmente no conozco bien el tema de Júpiter si no recuerdo mal este proyecto quería lanzar un teléfono móvil sumándose a esta nueva moda de algunas blockchains o proyectos de lanzar un teléfono móvil pues no puedo opinar ni para bien ni para mal en general la gente lo que comenta sobre Júpiter es positivo pero no os puedo decir nada en profundidad como todo si alguna de estas monedas queréis que profundice más me lo dejáis en comentarios y puedo hacer un vídeo sobre esa moneda Akash Network no sé qué es Escena me suena de finanzas descentralizadas pero no sé qué es tampoco Flow proyecto antiguo no me interesa Gala proyecto de tema gaming de pasado mercado alcista tampoco me interesa descartado pienso que los proyectos de gaming que vayan a triunfar este mercado alcista serán proyectos nuevos proyectos frescos que atraigan a nuevo público dentro del sector gaming así que no me interesa Aave no tengo nada que comentar Bitcoin SV si no recuerdo mal es un fork también de Bitcoin así que cero interés por el tema de los fork los fork no sé por qué mantienen mucho catarizaciones de mercado históricamente al pasar de los ciclos pero no sirve para absolutamente nada nadie los utiliza entonces no sé muy bien por qué se siguen manteniendo el caso es que si queréis realizaciones de precio los forks no suelen ser interesantes desde mi punto de vista después tenemos el proyecto de SingularityNet proyecto de inteligencia artificial cuyo CEO es Werthel una persona muy conocida dentro del sector de la inteligencia artificial no solo en criptomonedas sino también en general inteligencia artificial y precisamente SingularityNet junto al proyecto de FechaE y el proyecto de Ocean Protocol son esos tres proyectos que se van a unir en un solo proyecto así que tampoco voy a comentar SingularityNet demasiado porque es un proyecto que va a desaparecer y va a crear un proyecto nuevo lo que sí puedo decir es que SingularityNet está enfocado en inteligencia artificial y en robótica en robots con forma humana podéis buscar en internet vídeos de SingularityNet y veréis esos robots que están fabricando realmente esta fusión entre SingularityNet FechaE y Ocean Protocol podría ser una fusión muy interesante que podría crear un proyecto con bastante potencial para este mercado alcista compitiendo en el tema de inteligencia artificial después tenemos el proyecto de Beam sinceramente no lo tengo demasiado estudiado creo que en su momento lo miré está relacionado con juegos pero no quiero opinar porque lo tendría que revisar en profundidad después tenemos el tema de WallCoin moneda distópica que tengo un vídeo en el canal uno de los vídeos más vistos del canal es una moneda del CEO de ChatGPT de Sam Allman Sam Allman que es el CEO de ChatGPT pues también es CEO de WallCoin que es una moneda distópica que lo que quiere es analizar tu iris para que sea una forma de identificarte a través de internet no me gusta a nivel tecnológico lo que representa del control contra la gente entonces a nivel personal no me gusta el proyecto y a nivel token pues sinceramente no lo recuerdo tenéis el vídeo donde muy probablemente analice los tokenomics pero para mí queda descartado automáticamente porque no tiene interés el proyecto de WallCoin a nivel personal aunque a nivel de precio quién sabe si podría hacer un cierto buen comportamiento en precio eso no lo podemos descartar para que tener en cuenta de que WallCoin tiene críticas es decir hay gente que no lo quiere tocar ni con un palo y después es un proyecto que ha tenido muchos problemas regulatorios en muchos países mismamente en España ha sido prohibido que WallCoin pueda operar por lo tanto también tiene problemas regulatorios que le podrían afectar así que a mí personalmente no me gusta pero tampoco puedo descartar que tenga ciertas subidas de precio siempre teniendo en cuenta todos los problemas regulatorios que está teniendo este proyecto pasamos al siguiente de Y de X no lo tengo analizado así que no quiero opinar Quant me han comentado cosas positivas sobre Quant pero tampoco lo he analizado así que no tampoco quiero opinar si lo miraréis si es interesante os haré vídeo después tenemos el tema de Chiliz que es una moneda enfocada en el tema de los deportes tokenización de deportes no pienso que pueda tener potencial pero también es verdad que es el único proyecto por lo menos que yo conozca que está relacionada con tokenización de deportes y creo que en su momento llegaron a tokenizaciones oficiales con algunos equipos de algunos deportes así que si queréis invertir en el tema de tokenización deportiva pues puede ser interesante porque realmente creo que es la única moneda que hace eso ahora yo a nivel personal no creo que vaya a ser tendencia y aunque los deportes puedan ser tendencia lo pueden ser también a nivel memecoin no tiene por qué ser a través de Chiliz pero esto es mi opinión personal yo sinceramente no voy a invertir en Chiliz ni me interesa a nivel inversión Vitorren un proyecto antiguo nada que comentar Ondo es un proyecto de Real World Assets el proyecto más importante de los Real World Assets es un proyecto con muy buenas conexiones conexiones con BlackRock creo que es un proyecto que le puede hacer muy bien este mercado alcista con una capitalización de mercado de 1.100 millones me parece que está bastante infravalorado teniendo en cuenta que es el líder dentro de los Real World Assets y para mí es un claro ganador un caballo ganador para el nicho de los Real World Assets creo que hay buenas oportunidades en Real World Assets en general creo que hay proyectos muy infravalorados que lo puedan hacer muy bien si finalmente los Real World Assets son tendencia este mercado alcista ahora si queréis el proyecto digamos más representativo más importante y el caballo ganador dentro de este nicho creo que Ondo tiene bastantes posibilidades ahora si queréis multiplicaciones mucho más altas tendréis que buscar proyectos con capitalizaciones más bajas bien Flare pues no sé qué es Flare así que no voy a comentar Warhol proyecto de interoperabilidad que lanzó una Hidrop hace poco un Hidrop bastante potente mil millones de capitalización de mercado habrá que ver el tema de la interoperabilidad si se comporta bien o no yo creo que podría llegar a comportarse bien este mercado alcista tenemos también el competidor que es Layer Zero que como sabéis estamos intentando calificar para su Hidrop de hecho ya han anunciado el Snapshot solo falta ver si hemos calificado o no y sinceramente creo que Layer Zero supera por mucho a Wormhole a nivel de usabilidad a nivel de rapidez a nivel de todos los niveles prácticamente entonces creo que Layer Zero se comportará mejor que Wormhole pero es verdad que Wormhole ha tenido una corrección muy potente en precio y es muy probable que en el futuro suba yo creo que estamos ya viendo precios mínimos dentro de Wormhole aunque hay que tener en cuenta también el tema de la inflación del proyecto de Wormhole de todas formas a mí Wormhole no me interesa a nivel personal si tuviera que invertir en uno de los dos proyectos a falta de ver los top y no mis en profundidad elegiría Layer Zero porque pienso que dentro de narrativa de intraproabilidad es el proyecto más potente bien tenemos Pender si no me equivoco finanzas descentralizadas pero sinceramente no lo he investigado así que no puedo opinar Multiverse X antiguo tampoco sé qué es ni me interesa Neo proyecto antiguo no me interesa Axie Infinity el proyecto más importante del pasado mercado alcista en cuanto a juegos blockchain un comportamiento espectacular de precio todos los que estuvierais conocer el proyecto de Axie Infinity y para mí es un proyecto que ya tiene cero cero interés no invertiría en Axie Infinity para nada porque como digo para mí el proyecto que vaya a triunfar o los proyectos que vayan a triunfar dentro del sector gaming durante este ciclo alcista son proyectos que se están desarrollando ahora han salido hace poco o saldrán en el futuro no proyectos antiguos como Axie Infinity con un montón de gente que se quedó en puntos muy altos de precio y que holdea esos tokens a la espera de que suba no creo que Axie Infinity tenga ningún tipo de interés no ha habido interés posteriormente en Axie Infinity y por lo tanto yo lo descartaría de forma automática para mí personalmente no es una buena inversión para este mercado alcista bien después tendríamos KuCoin moneda también de un CX para mí no tiene interés así que la pasamos a la siguiente bien después tenemos el proyecto de Sandbox junto a Descentraland son los dos proyectos más importantes de metaversos de pasar un mercado alcista no creo sinceramente de opinión personal que vaya a haber una nueva narrativa de metaversos este mercado alcista así que bueno si os interesa mucho el tema metaversos y queréis apostar por algo pues quizás Sandbox aunque es un proyecto antiguo pero no veo tampoco un claro ganador de metaversos para este mercado alcista sinceramente es un proyecto bastante antiguo que llevamos el tiempo desarrollándose realmente no hay utilidad la gente no quiere meterse en los metaversos para mí no tiene interés pero bueno si queréis un metaverso como tampoco tengo mucha información de este sector pues que sepáis que tenéis la opción de Sandbox eCash no sé qué es Jasmine es una moneda si no me equivoco de origen japonés no lo tengo investigado sé que cayó muchísimo muchísimo de precio después ha vuelto a subir pero como digo no la tengo investigada Tezos proyecto antiguo no me interesa para nada IOS no lo conozco EOS proyecto antiguo que tampoco me interesa para nada Mina proyecto antiguo también que para mí tampoco tiene ningún tipo de interés se va a quedar atrás durante el mercado alcista Starnet proyecto muy polémico que repartió un airdrop pero mucha gente quedó descartada a nivel usabilidad aunque yo no farme Starnet porque no me gustaba a nivel usabilidad por lo que he estado viendo de la gente era un proyecto costoso un proyecto muy lento un proyecto muy poco fácil de utilizar no sé si esto habrá mejorado ahora después del lanzamiento del airdrop personalmente no me interesa creo que habrá una saturación de L2 hay varias decenas de L2 por salir más las que ya han salido creo que sí que habrá algunas que lo harán bien unas pocas pero Starnet para mí no se encuentra dentro de ellas proyecto de Ronin si no me equivoco proyecto del tema gaming pero tampoco lo tengo investigado así que no quiero opinar lo investigaré porque me han hablado relativamente bien de este proyecto Synthetix tampoco lo conozco Conflux proyecto que estuve investigando en su momento proyecto de origen chino si no me equivoco y se comenta que podría ser un proyecto que lo podría hacer bien si vemos que empieza a haber una narrativa asiática es decir empezamos a ver cómo empiezan a entrar chinos, coreanos, asiáticos en general dentro del mercado de las criptomonedas porque es una moneda asiática que podría atraer el público de allí y hay que tener en cuenta de que se aprobó hace poco los ETFs de Bitcoin y Ethereum si no recuerdo mal dentro de Hong Kong estamos viendo ciertos movimientos en el sector asiático una moneda que lo hizo muy bien el pasado mercado era precisamente una moneda coreana como era la moneda de Luna aunque luego pues finalmente quebró pero inicialmente era una moneda que lo hizo muy muy bien y era de origen coreano entonces se comenta que podría hacerlo bien sinceramente no recuerdo exactamente en qué consiste el proyecto de Conflux pero sé que cuando lo analicé me gustó bastante este proyecto bien tenemos el tema de Centrelang que como os comentaba junto a Sandbox pues sería el tema de Metaverso pues eso tampoco tiene demasiado interés pero si queréis Metaverso porque os interesa el tema y no conocéis proyectos quizá más nuevos o que creáis que lo puedan hacer bien pues tenéis estas dos opciones pero para mí no van a ser narrativa y por lo tanto no tienen tampoco demasiado interés para este mercado alcista el tema de Ordi es una moneda de los Ordinals de Bitcoin no lo tengo muy claro porque la verdad es que no he estado metido en el tema de los Ordinals es un tema que no sé si es una moda pasajera o realmente está aquí para quedarse después el tema de Elim lo comentamos un proyecto que ya había llegado a acuerdos con Telefónica en México entre la narrativa de The Pin es un proyecto que en otro caso pues seguramente lo hubiera descartado porque es un proyecto antiguo pero como la narrativa de The Pin que es el tema este de la infraestructura descentralizada física parece que podría ser una moda durante este mercado alcista no es seguro pero hay bastantes indicios de que podría ser así en este caso Elim podría ser una opción a falta de conocer todavía más proyectos de The Pin Elim creo que podría hacerlo relativamente bien pero tendría que analizar bien el sector para estar seguro de si no hay mejores proyectos que Elim este meme no lo conozco absolutamente nada probablemente suba y baje así que no lo voy a comentar Gnosis no es un proyecto que domine y por último el proyecto número 100 de CoinMarketCap actualmente es el proyecto de Apecoin Apecoin es la moneda de la colección NFT de los Bored Ape Judge Club es una colección más importante de NFT desde el pasado mercado alcista colección bastante desinflada por cierto y sinceramente para mí cero interés la moneda de Apecoin creo que saldrán nuevas colecciones NFT nuevas monedas creo que estaba relacionado con un metaverso juego dentro de Ape pero bueno sin más que para mí no tiene ningún tipo de interés saldrán nuevas colecciones NFT que harán mejor este mercado alcista de hecho algunas ya han salido y por lo tanto creo que Apecoin no tiene ningún tipo de interés pues bien este sería el top 100 de criptomonedas de CoinMarketCap dejadme en comentarios qué opináis de lo que he estado comentando dejadme en comentarios si queréis que comente otra moneda distinta de las que hay aquí o queréis que comente una de estas monedas más en profundidad si queréis comprar alguna de estas monedas que hemos comentado pues os recuerdo que tenemos el exchange de CoinEx os dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado y también os recuerdo que tenéis la opción de unirme donde tengo la comunidad privada que se llama Mike Club donde analizamos criptomonedas farmeamos airdrops y cada semana si os ha gustado el vídeo suscribiros dadle like y nos vemos en el próximo vídeo